Cómo es que te amo así Tanto sufrimiento Cómo es que es natural Que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me voy a vasco Tengo a imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven las nubes y los vientos Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como están tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día Que precio tiene, dime qué precio tiene, tiene Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los mares, mi vida Dime, dime qué precio tiene, tiene Y es que te he dado de todo y nada es suficiente Qué precio tiene, dime, dime qué precio tiene, tiene Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo voy a pagar Chichi Chichí Ho, 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 ho Ho, ho, ho Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo digan, que me lo digan Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo digan, que me lo digan